Cuando hablamos de escándalos tecnológicos, es complicado no extenderse en las variadas industrias y ramas de la tecnología para remarcar cada uno de ellos. En el mundo de los videojuegos hay varios casos de crunch, problemas de patentes y varios más, los cuales hacen de este sector uno de los más complicados. O peor aún, los escándalos y polémicas del mundo del automovilismo, los cuales se han llevado muchas vidas. Ya ni hablar de la medicina, la ciencia o hasta incluso la economía. Y a menudo, estos escándalos generan bajas de acciones, problemas de relaciones públicas o hasta demandas. Pero concentrémonos en la informática, pues en este sector de la tecnología, hay escándalos y controversias desde las más normales de toda megacorporación malévola hasta cosas mucho más graves. Así que para hoy les presento un recopilado de escándalos y controversias de la informática abarcando tecnología, software y el internet, pero no videojuegos, ya que los videojuegos abarcan una gama de escándalos propios. Cabe mencionar que no incluiré los casos de la inteligencia artificial y TwitterX, ya que cada uno obtuvo su propio video. Asimismo, solo me centraré en los casos informáticos, por lo que tendré que omitir varios casos graves. En serio, muy graves. Todos ya sabemos lo cerrado que es el ecosistema de Apple, siendo esta su crítica más fuerte. Las interacciones entre un dispositivo como el Macintosh y uno de terceros son caóticas e incómodas, mientras que los términos de la App Store han puesto a más de uno en contra de la manzanita mañosa. El caso más sonado fue el de Epic Games, y todo comenzó con Fortnite. En 2020, el juego implementó dos métodos de pago, en donde uno era el método clásico con las comisiones de la App Store y el otro era uno externo, pero más económico. Dado que se infringía los términos de la App Store, Fortnite quedaría baneada de la tienda del iPhone, imposibilitando su uso allí, llevando el caso a los tribunales, lo cual si bien hizo que Apple permitiera los métodos de pago alternativos, Epic tuvo que remodelar a Apple, además de que Fortnite no volviese a iOS durante un largo rato. Huawei solía ser una marca de telefonía respetada, la calidad de los componentes de sus smartphones como cámaras, sensores, pantallas y software, lo hacían una competencia digna a otras como Samsung, Xiaomi e incluso Apple, pero en 2019 todo cambió. El gobierno del ese entonces presidente Donald Trump añadió a Huawei a una lista negra de marcas extranjeras consideradas peligrosas. Marcas estadounidenses como Google y Qualcomm no tenían permitido firmar acuerdos con Huawei debido a su tecnología 5G, la cual venía con cifrado de datos fuera del alcance de agencias como la NSA y el peligro de envío de datos a China, haciendo que los móviles más recientes de Huawei no cuenten con los servicios de Google como Maps, Gmail y YouTube. Hasta ahora, Huawei no se ha recuperado de esto. Si creías que la campaña de Pokémon de Burger King fue la peor en cuanto a entrega de premios a los consumidores, estás en lo correcto. Digo, fallecieron dos niños después de eso, pero entre los peores definitivamente está este caso. McDonald's Japón promocionó 10.000 reproductores MP3, los cuales se podían ganar siguiendo una serie de pasos como la de obtener un código QR y registrarse en el concurso. Sin embargo, los MP3 estaban infectados por el malware QQPass, un trolleno que robaba datos de inicio de sesión como las contraseñas. Tratando de investigar, me resultó imposible encontrar el origen de esta infección. Tal vez uno o más de los ordenadores donde reprogramaron los reproductores se encontraban infectados también. McDonald's tuvo que retirar los aparatos, encargarse de la desinfección de todos los ordenadores y entregar unas disculpas, pero afortunadamente esto no pasó a mayores. 20 años antes de los NFTs, el internet fue la sensación para los inversionistas y emprendedores, los cuales encontraron en este nuevo horizonte la oportunidad perfecta para generar capital a través de la World Wide Web, haciendo que se crearan nuevas startups conocidas como Empresas.com. El problema, ¿cómo generar capital? Se suponía que generaran primero la fama para posteriormente cubrir los gastos de inversión, pero con la saturación de estas empresas.com, los inversionistas no midieron la cantidad de dinero inyectado y la burbuja estalló. Solo Amazon, eBay y Google fueron de las pocas empresas que lograron salvarse. El resto terminó en bancarrotas, despidos masivos y clausuras con alrededor de 5 billones de dólares en pérdidas. El mercado gris hace referencia a la adquisición y distribución de productos extranjeros sin el paso por regulaciones locales. Muchos compramos en el mercado gris, ya sea para ahorrar costes o por viajes, lo cual no es del agrado ni de las multinacionales, ni de los sistemas de control. Para combatirlo, marcas como Samsung, Motorola y entre otras más, han bloqueado celulares provenientes de otros países, pero activados en México, lo cual agarró una funa masiva por parte de los usuarios, ya que esos bloqueos y sus reemplazos costarían miles de pesos, si no millones. La Profeco trató de informar y promover el uso de canales de sobreprecio, digo, canales oficiales para su adquisición, pero al final, la misma Profeco suspendió la campaña de bloqueos, posiblemente como una forma de lavarse las manos. El auge de internet trajo consigo varios peros a las casas productoras y asociaciones con respecto a la piratería. Cualquiera puede obtener o falsificar contenido gracias a esta herramienta incluso hasta el día de hoy, a pesar de varias trabas como el DRM. A finales del 2011, el representante Lamar Smith propuso un acuerdo para detener la piratería en línea, o SOPA por sus siglas, mientras que el senador Patrick Lulahi propuso otro acuerdo para prevenir amenazas en línea en contra de la creatividad y la propiedad intelectual, o en su defecto, PIPA. Mientras que la ley SOPA dictaminaría que las compañías de internet monitorizaran sitios y enlaces en búsqueda de contenido protegido, la ley PIPA otorgaría derecho al gobierno de los Estados Unidos de bloquear sitios de dichas características. Estas dos leyes fueron criticadas por ser una amenaza en contra de la libertad de expresión en línea, ya que erradicaba el concepto de Fair Use y dificultaría el trabajo de foros y redes sociales, incluyendo Facebook y YouTube. En 2012, se inició un apagón masivo de sitios como Wikipedia en protesta contra estas dos actas, así como Google y Firefox censuraron sus logotipos en apoyo a la protesta. Es cierto que estas dos actas no fueron aprobadas, sin embargo, se harían otros intentos como el artículo 13 en Europa. Hay que admitirlo, las leyes de protección de derechos de autor no están preparadas para internet. Ay, Filipinas, Filipinas, Filipinas. ¿Qué se supone que hagamos contigo? Tus novelas son mediocres, tus antecedentes con Pepsi dejan mucho que desear y luego está I Love You, uno de los gusanos informáticos más devastadores y que gracias a su método de infección pasó a propagarse a nivel mundial, pero detengámonos en este caso. Cuando se detuvo a Leónel Ramones, Irene de Guzmán y Onel de Guzmán, fue este último quien admitió no solo ser el creador del gusano, sino también su propósito verdadero como tesis y que lo liberó por accidente. A pesar de los daños causados como los 50 millones de ordenadores infectados y las pérdidas de más de 10 mil millones de dólares, los cargos fueron desestimados debido a la falta de leyes sobre delitos informáticos como intrusión en las computadoras. Cuando ya se introdujeron, ya era demasiado tarde y Guzmán salió libre de consecuencias. Hablar de los NFTs es básicamente hablar de un mar de controversias, ya sean medioambientales, económicas o socioculturales. Básicamente se ha especulado con estos tokens no fungibles disparando sus valores y sobrepasando los millones de dólares en su mejor momento, haciendo que compañías como Disney, Ubisoft y demás entraran en este mercado a través de los NFTs de personajes licenciados y juegos NFT. Pero cuando la burbuja estalló, el 90% de los NFTs cayó en su valor. Muchas personas perdieron miles de dólares tras el colapso, mientras que otros que vendieron a tiempo se hicieron ricos. Básicamente el boom de los NFTs consistía en vender a precios especulativos, esperar al tonto más grande que los comprara y repetir los mismos pasos. ¿Quién lo hubiera dicho? Al final si era un esquema ponzi. 2022 pasó a la historia como el peor año para el mercado cripto superando a 2017. La implosión de Lunaterra, el colapso de los NFTs, el cambio de Ethereum y la liquidación de Three Arrows Capital lo demuestran, pero lo peor fue lo ocurrido con FTX. Se descubrió que la Meta Research, market maker de FTX, tenía la mitad de sus activos en FTT, su criptomoneda. Esta revelación de fraude incentivó a Binance a liquidar los FTTs de sus dominios, lo que provocó una corrida bancaria con la cual FTT cayó en su valor. En noviembre de 2022, FTX y Alameda Research se declararon en bancarrota. La situación empeoró tras una controvertida apertura de retiros en las Bahamas y un hackeo. Al final, Sam Bang Banfright, su CEO, fue declarado culpable por 7 delitos de fraude y este 2024 se dictará su sentencia, mientras que otras compañías empezaron a caer como fichas de dominó. Antes de ver el número 1, aquí van algunas menciones de sonrosas. Este es quizás el virus más importante de la historia, al ser básicamente un arma cibernética. Stuxnet fue descubierto en 2010 y su funcionamiento fue mucho más avanzado que el de un malware normal. Fue desarrollado para infectar maquinaria industrial como PLCs, sobre todo los de centrales nucleares. Irán fue el país más afectado, curiosamente fue allí donde su central nuclear fue también encontrada creando armas nucleares. Se descubrió que Israel y Estados Unidos fueron los responsables del ataque como una forma de sabotaje armamentístico, desde hace no mucho que la informática ha estado aportando a la guerra. Anonymous ha estado interviniendo en los conflictos de Rusia contra Ucrania e Israel contra Palestina, así como el caso de One I Cry, del cual se ha responsabilizado a cinco países encabezados por Corea del Norte. Y con el yacimiento de la web descentralizada y el auge de la inteligencia artificial, esto solo puede empeorar. Por el momento esto sería todo. Como siempre pueden apoyarme con su suscripción y la campana activa, así como dándome un pulgar arriba. En fin, adiós. Gracias. 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 Gracias.